¿Vinieron el año pasado? ¿Se acuerdan que canto con el ukelebe? ¿Royito? Bueno, ahora, si la grato, el ukelebe se trabajó en guitarra para cantar un año. ¿Pero podemos alentar un poquito el ritmo al músico? Pero bueno. ¡Gracias! 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 Dijo mi madre que cuando me lleve la vida al ayudaré el lugar y de la falta de cuidarla y más de su consejo y esa luz que la salga en su verdad a la luz era mi espalda con mi forma y con alas y que alguien se da malas mi vida y yo también de aquel ángel invisible a todos y también a mí el que nadie se sobra con un viento en el alma me daría en su sabía la verdad así fue que se voló noche rumbo a la vida con las alas de la enfermedad con las alas de la enfermedad después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad pero el ángel no estaba no perdí por la infancia de la escuela de la casa ni el cuadrado soledad soledad el ángel es el ángel que guarda mi dolor y la tarde me junta con un ángel de espíritu con un hombre cualquiera como yo no debería saber que la cosa que me hice de niño ella también te lo dijo Y que el ángel caminar con los pies del cansancio Y que nos dejo a la vida por luchar Y aquí puede el ventano de la muerte que un día Nos de un ángel le guía con su amor Y actúes con el viento perjuicio Como los soles que van a la ciudad Pero la que mostraba un amigo en la infancia De la puerta a la casa al tiempo ayer Yo he ganado el intento de gritar con un sueño La verdad que mi nombre no se dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!